muy buena gente de youtube aquí está un nuevo vídeo para el canal en el que les voy a enseñar mi top personal de lo mejor es carlos para hacer caballitos angelkin y chinchou voy a enseñar en este mapa y como no me uno de lo mejor de lo mejor es carlos para hacer caballitos es el buqueta en porque tiene mucho calor y yo en fin fácil levantar como ven aquí voy haciendo caballitos y así y es muy fácil de controlar y en la tienda del juego si ustedes no lo tienen aquí confiado él va a ato y es muy buen calio porque si lo mejor va a colerte mateo a este calio y le va a ayudarte mateo hasta el evento hasta hacer caballitos así que bueno ahora les voy a enseñar el otro tecunto calio el tecunto calio es éste por que otro que también es como fácil de levantarlo y te lo escotas de irlo con teolanto como ven aquí lo doy con teolanto y aquí ya no lo malo lo único malo que este calio es que tiene llantas muy tiantes y al tecunto en tiantes necesitas un poco de habilidad para poderlo controlar ahora vamos con el tercer calio y el tercer calio es éste ya van a ver por que este le va a servir mucho en el diente bueno aquí voy a patar esta parte bien rápido para enteñarles que a ti es bien fácil hacer el caballito con este calio igual que el buquita en aquí ven en esta cuesta lo malo es que en los eventos de caballitos tienen que irte como para atear para a a poderlo levantar más fácil cuando te leen ya lo pude levantar y es bien fácil de ir atiendo caballitos con esto en mi opinión es mucho mejor el buquita en apartar caballitos después tenemos este calio ya van a ver por qué es que con este calio a ti te puede atar caballitos pues es un poco difícil si necesitas habilitar con esto es que en ti no es a ti como para atar caballitos es que en ti no es a ti como para atar caballitos lo difícil de este calio es que te lo tienes ahí voy atiendo caballitos y esto les puede atar caballitos y esto les puede atar caballitos y esto les puede atar caballitos lo difícil es que les voy a ir lento para no perder el control del calio porque si no le va a patar lo mismo que a mi así que ve en todo lo modo aquí patemos con el último calio que les tengo el último calio es ya este pues ya van a ver por qué te los voy a enseñar a ti como en una calio perdón por el corte pero no quiero que me talte a ti nada de copyright y nada de esto me voy a meter en una de estas para enseñarles me voy a meter por ejemplo en esta de tía de caliadas ya van a ver por qué me voy a meter por ejemplo en esta de tía de caliadas para los que no te plante como te contique este calio que se llama módulo lunar te contique en eventos de la luna antes quiero que te contique a los 200 y ahora quiero que te contique a los 150 puntos yo lo contique a los 200 bueno tanto cuyoto contate en esto en los eventos de caballito ustedes con que pongan ya a ti el calio se pueden ir a ti en todo el mapa del evento de caballito pueden tener una buena cantidad de puntos y aún a ti te lo van a contar en los eventos de caballito se ponen la llanta a ti como yo las puse lo que va a pasar es que al tocar con estas dos llantas en el suelo el hueco va a pintar que todo lo tono la llanta hasta a ti y a ti todos estos tí van si tocan con la llanta hasta adelante en el suelo después no subiendo este caballito van a perder como ven pues este caballito lo puse en el puesto 5 porque mucha gente no lo tiene en el juego pues conozco gente que no lo tiene por demasiado y porque no es que tenga a ti tanta potencia y porque no es que tenga a ti tanta potencia y en la cuesta después si tuve le va a costar mucho como aquí cuarto lo puse en el puesto en el puesto quinto asi que hasta aqui el video de gente de youtube inscríbete dale like y hasta la próxima bye bye